Bueno amigos, este es el acuario que voy a modificar en este video Si quieren saber como monté este mismo acuario, veanlo en mi anterior video Ahí está, vale Bueno amigos, no tengo video cuando lo compré, pero tomé algunas fotos Se las dejo y ya enseguida viene como voy a montar este acuario, vale Espero que les guste Estas son algunas cosas de las que compré Compré este mini filtro de cascada Que a pesar de que está muy pequeño, gala muy muy bien Ahorita lo van a ver Aquí ya tenemos el acuario limpio y listo en la casa Para empezar a montarlo Espero que les agrade el video que viene Bueno amigos, esta es una foto de cuando lo empecé a montar Pero enseguida viene el video y viene lo bueno Cuando lo voy a empezar a plantar Quédense y dejen su me gusta Pero hay un amigo que se me olvidó grabar Ya vamos, ya entro a girar las gambas Ya están adentro Ahí hay una Y las otras dos no las veo Acá hay otra, acá están las otras dos Disculpen, ahorita voy a poner un ángulo por aquí Para que sigamos viendo como lo planta La verdad olvidé, olvidé este Perdón, disculpen Vamos a girarlo un poco Voy a sacar el Su filtro de cascada que le compré también Le doy un filtro de cascada Lo voy a echar Así Ustedes ven como lo voy a plantar Bueno A ver si me quedan Bueno, me debe de quedar ¿Verdad? Esperen, esperen Ahí lo tenemos Voy a plantar Voy a llenarlo más de agua Todo lo que se pueda Voy a llenarlo con una bolsa Voy a llenarlo con una bolsa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El agua está medio turbia Este... Vamos a escalar con... Vamos a instalar el filtro de cascada Este fue el filtro de cascada Está chiquito Vamos a instalar aquí Vamos a instalar... El filtro de cascada... Está chiquito... Bueno, bueno... Y ahí le voy a introducir sus canutillas... Que compre... Llenando de agua... Tienen que introducir sus canutillas... Y ahorita les digo como quedó malo... Y ahora... No... 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 Compré 16 Y creo que exactamente son los que le van a entrar Al centro Si le entraba un 16 Vamos a ponerse de este más largo Las gamas no las veo Ah, se andan por allá abajo Vamos a pintarlo Vamos a tapar Compré otros Pero estos no son enciclados Esos son nuevos Bien Vamos a placer No son nuevos, vamos listo a plantarla. Vamos con la siguiente, se va a plantar es esta, esta es la siguiente vamos a ponerla y vamos listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es más difícil de lo que parece a mí, no sé. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a plantar esta otra. Vamos a plantar la mitad porque está muy larga. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos sistemas! ya quedó listo amigos ya nada más vamos a conectar en la fuente de cascada el filtro de cascada perdón y sería todo ahora vamos a conectar la lámpara el filtro de cascada quedó listo otra cascada vean así fue como quedó creo que la fuente de cascada aumentó un poco más en medio ya le está dando las plantas y este voy a ver como le voy a poner la lámpara mientras la va a salir así sobre puesta para que lo vean vean así fue como quedó el plantado ahorita voy a subir un vídeo ya cuando esté lo voy a llenar un poco más y voy a subir un vídeo ahorita ya que esté listo vale ahorita ya que a ver si aclara vale esperamos si pegue y a ver qué pasa el marino bueno amigos pues así queda el resultado final del montaje del mini gambario del nano gambario y vean no usé como yo se los había comentado no usé este ningún producto para cristalizar el agua ni siquiera la cicle la verdad compré canutillo ciclados y me regalaron agua de un acuario como por aquí así de agua y lo demás yo la llené ese es el resultado final la verdad está yo la veo cristalina bien la veo cristalina para apenas llevar unas horas de de que lo monté de que lo monté vean las plantas el co2 aquí lo tenemos atrás veanlo está saliendo súper bien veanlo este es el co2 vean el agua yo la veo cristalina allá está allá atrás está la gamba ese es el resultado final del del nano gambario y la verdad yo la veo súper bien no olviden dejar su like no voy a meter yo creo más gambas pero más adelante esa no se murió vean la verdad no se murió yo pensé que se iban a morir y pues no al parecer creo el agua está lista para más gambas voy a ir a morelos para comprar un mangle o una raíz musgo y voy a traer más gambas estaré subiendo más avances sobre el nano pues si les gustó este este nano gambario que modifique dejen su like vean las plantas vean las plantas vean las plantas vean las plantas y bueno no olviden dejar su like si les gustó si quieren ver más tutoriales así o algo comenten gracias por apoyar el canal y hasta luego me voy a dar las plantas a las plantas y y y y y Gracias.